¡Hola, hola, amiguitos! ¡Qué alegría saludarlos! ¿Les decimos a todos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Estamos felices de que ustedes nuevamente estén listos para estudiar. ¿Qué libro, Daniel? ¡La Biblia, amiguitos! Vamos entonces a prepararnos con mami, papi o allí donde estemos. ¿Tienen lista tu Biblia? ¡Corre, amiguito! ¡Lista tu Biblia! ¿Qué más vamos a necesitar? ¡Instrumentos! ¿Tienen listos sus instrumentos? ¡Sí, como estos tambores! Pero parece que vamos de viaje, así que si tienen una maleta, vamos a listar una maleta o una caja que represente una maleta. Y también podemos tener aquí todos nuestros materiales en esta maleta. Comida, juguetes, todo eso vamos a usar hoy en nuestra historia. Sean todos bienvenidos, amiguitos. Así que comencemos. Así que, amiguitos, vamos a comenzar cantando Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Mientras tú buscas tu Biblia, todos cantando Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Al leer puedo ver, Dios me habla a mí. Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Dios nos va a hablar hoy en una hermosa historia. ¿Dónde está nuestra historia de hoy, Daniel? En la... Biblia. En la Biblia, amiguitos. ¿Estamos listos para ver los personajes que están dentro de la Biblia? Vamos a contar hasta tres. Uno, dos y tres. Vamos a abrir la... ¡Wow! Tenemos aquí dos personajes. ¿Quiénes? ¿Quiénes serán Daniel Abed? El primero de ellos es Pedro. ¿Pedro? No, amiguitos. Es Pablo. Pablo, un apóstol de Jesús, un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Y tenemos también a quién? A Lucas. Este es el pastor Pablo. Y este es el doctor Lucas. Es un médico. ¿Conocen ustedes algún médico que ama a Jesús? Sí, Lucas es un médico. Es un doctor que ama a Jesús. Sí, Danielito. Ama a Jesús. Así que estamos listos para cantar nuestro versículo que está aquí en nuestra Biblia. Y hoy vamos a hablar de esta interesante historia de Pablo y el naufragio. Necesitaremos un barco porque vamos a viajar junto con Pablo. Quizás podemos tener allí en casa un lugar que represente el barco. O quizás puedes alistar un recipiente grande donde tú puedas allí entrar por dentro de él y representar el barco. Como lo quieras, amiguitos. Todos vamos a prepararnos para ir a un viaje con Pablo. ¿Estamos listos para cantar nuestro versículo? Vamos a buscarlo en la Biblia. Está en Salmos 105, 2. Y hoy tenemos dos versículos. Salmos 105, versículo 2. Salmos 105, versículo 2. Muy bien. Y acá en nuestra Biblia también tenemos un versículo que nos muestra lo que hizo Pablo y Pedro y es animar a los demás. Y está en Primera de Tesalonicenses 5, 11. Pueden repetirlo junto con Daniel y nosotros, amiguitos. Dice, anímense y edifíquense unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5, 11. Pablo y Lucas aman a Jesús. ¿Amas tú a Jesús? Claro que sí, amiguitos. Nosotros lo amamos, Daniel. Pablo y Lucas están listos para ir a una gran misión. ¿Sabían ustedes que los misioneros pueden viajar por todo el mundo hablando de quién? De Jesús a otros. Pablo es un pastor y Lucas es un médico, es un doctor que ayuda a sanar las personas. Ellos aman a Jesús y son misioneros. Van a ir a un viaje en barco. ¿Podemos ir a ese viaje? ¿Quieres ir tú con nosotros a ese viaje? ¡Claro que sí! Vamos a ser misioneros de Jesús. Y para eso vamos a preparar nuestra maleta. ¿Tienes una maleta allí en casa? Ok, Daniel, ayúdame acá a preparar la maleta. ¿Qué podemos poner en nuestra maleta? ¿Qué tal si en nuestra maleta ponemos ropa? ¿Podemos poner ropa? A ver, una camiseta. ¿Qué más podemos poner? ¿Llevar algo de comida? ¡Sí, amiguitos! ¡Vamos a llevar algo de comida! Y ahora tenemos nuestra maleta lista. Y una maleta va dentro de la otra. ¡Muy buena idea! ¡Mira nuestra maleta, amiguitos! ¡Aquí está lista! Y vamos a ir de viaje con Pablo y Lucas. Pablo y Lucas amaban a Jesús y deseaban que su luz brillara. ¿Saben que cuando hablamos a otros de Jesús, cuando ayudamos a otros, vemos como esta velita que está alumbrando y damos luz a los demás? Allí con mami o papi o allí donde estés, vamos a encender una velita. Mientras cantamos, esta lucecita la dejaré brillar. Jesús quiere que brillemos con nuestros buenos años. ¡Vamos a cantar! Mi pequeñita luz la dejaré brillar, 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 brillar. No la esconderé jamás, la dejaré brillar, brillar, brillar. No la apague Satanás, la dejaré brillar, 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 brillar. Así va a alumbra nuestra lucecita cuando somos obedientes, cuando ayudamos a mami y papi, cuando nos portamos muy bien, estamos haciendo brillar nuestra luz. ¿Quiere ayudarnos a brillar? Jesús, amiguitos. Amiguitos, pero no todos aman a Pablo y al Dr. Lucas. ¿Saben que algunos están enojados porque hablan de Jesús? Y no quieren que hablen más del amor de Jesús. Así que algunos reyes, algunos emperadores, envían a llamar a Pablo. ¿Pueden llamar a Pablo? ¿Dónde estará Pablo? ¡Pablo! ¡Pablo! Y a Lucas. Pero si es que están aquí en un barco, amiguitos. Mírenlos aquí. Aquí está Pablo y aquí está el Dr. Lucas. Pero mira, ¿quiénes están aquí? Oh, si son unos soldados enojados. ¿Qué pasará con ellos? Vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, amiguitos. Allá está Pablo. ¿Pero qué pasará? Oh, alguien viene. Oh, si es un enojado soldado que está metiendo a Pablo y a el Dr. Lucas en el barco. Pero no se preocupen. Este barco va para una misión y Dios lo va a guiar. Ven acá, Pablo. Mira, aquí está Pablo y Lucas. Y aunque van con unos soldados muy enojados, ellos están felices. ¿Pueden sonreír? ¿Cómo están ellos? ¡Felices! Porque este barco va a una gran misión. Ellos van a seguir en la gran misión de hablar de Jesús a otras personas. Por eso vamos a cantar Un barco va a la misión. Así que todos vamos a pretender entrar a un barco mientras cantamos. ¡Vamos! Un barco parte hacia la misión, lejos, lejos viajará. A Pablo y Lucas lleva a enseñar a la gente de allá. ¡Wow! Pablo y Lucas han ido a la misión. Y ya están en el barco. Vamos a pretender, escuchen. ¡Oh! Se escuchan las olas, el agua. ¡Wow! El sol está brillando fuerte. Y estamos aquí dentro del barco. ¿Cómo se mece el barco? ¿Podemos mecernos como se mece el barco? Vamos, amiguitos. Vamos a pretenderme mecernos allí en casa si tal vez tenemos un recipiente que pueda ser de barco. Un barco, algo que represente el barco. Vamos, amiguitos, a mecernos porque vamos a ir con Pablo y Lucas en esta gran misión. Vamos a cantar mes y mes el botecito en el agua. Siempre andan navegando seguro. Besen, besen el botecito en el agua. Siempre andan navegando seguro. ¡Wow! Vamos seguros porque ¿quién va con Pablo y quién va con el Dr. Lucas? ¿Quién va, Daniel? ¡Jesús! Amiguitos, Jesús va en esta gran misión. Vamos en este barco, pero si estamos viajando muchos días, ¿pueden contar conmigo? Quizás una semana, dos semanas, tres semanas, muchos días. Pero escuchen, un día comienza a soplar un fuerte viento. Escuchen, escuchen el viento. El viento comienza a soplar y a soplar. ¿Y qué pasará con el barco? ¡Oh! El barco comienza a moverse. ¡Wow! Parece que viene una tormenta. Pablo, ¿podemos advertir al capitán que, por favor, no sigan este viaje? Que debe detenerse porque viene una gran tormenta. Vamos a decirle. ¡Capitán! ¿Podemos llamar al capitán? ¡Capitán! Por favor, no sigan este viaje. ¡Viene una tormenta! ¡Wow! Los vientos comienzan a soplar y ya advertimos al capitán que no siga este viaje. ¡Pero el capitán no escucha! ¡Pueden taparse sus oídos! ¡No escucha a Pablo! ¡Y sigue el viaje! ¡Él quiere terminar el viaje! ¡Pero mira! ¡Si el cielo se está comenzando con el negro, pueden escucharlo! ¡Wow! ¡Si son truenos y relámpagos! ¡Viene la gran tormenta! Pablo había advertido al capitán. ¡Pero este barco sigue navegando! ¡Ahora nos vamos a mover! ¿Cómo nos movemos, Daniel? ¡Uh! ¡Vamos a movernos! ¡Wow! Y el barco comienza a vencerse más fuerte porque viene una tormenta. ¡Escuchen! ¡Es la tormenta! ¡Comenzó a llover! ¡Wow! La lluvia cae! ¡Muchas gotitas 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 cae! Cuidando en medio de esta tormenta Vamos a cubrirnos, a cubrirnos para no mojarnos La lluvia cae, se agita el mar La lluvia cae, se agita el mar La lluvia cae, se agita el mar Una gran tormenta ¡Tormenta! ¡Ay, amiguitos! Escuchen los truenos, escuchen los relámpagos ¡Guau! ¿Pero nosotros estamos seguros? ¿Con quién, amiguitos? Con Jesús, con Pablo y con el Dr. Lucas Las olas, amiguitos, levantaban el barco Y el barco se está moviendo ¡Vamos a movernos! ¡Guau! ¡Más fuerte! ¡Vamos a movernos más fuerte! ¡Más fuerte! Porque el viento está más fuerte, sí, amiguitos Pero Pablo está tranquilo ¿Por qué? ¿Quién está junto a él? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Jesús quien ha enviado un ángel! Los ángeles están cuidando a Pablo Y a Lucas Y a todos los que están en el barco Dios envió un ángel Y el ángel le dijo No tengas miedo, Pablo No te preocupes Aunque el barco se va a hundir Nadie va a morir ¡Qué buena noticia la que trajo el ángel! Amiguitos, cuando ustedes están durmiendo ¿Quién los cuida? Los ángeles Por eso vamos a cantar Ángeles santos cuidaban de quién? De Pablo y Lucas Ángeles santos cuidando están A Pablo y Lucas en el mar Ángeles santos cuidando están A todos en el mar Los ángeles se están cuidando ¿A quién Danielito? A Pablo y a Lucas Cuando tú estás durmiendo ¿Quién te cuida? Los ángeles Vamos a pretender dormir A ver, todos pretendiendo dormir Ay, cuando dormimos Los ángeles nos cuidan Ahora vamos a correr ¡Corramos! Cuando corremos ¿Quién nos cuida? Los ángeles Vamos a pretender montar bicicleta A ver, ¿cómo montamos bicicleta? Así, cuando montamos bicicleta ¿Quién nos está cuidando? Los ángeles Y cuando estamos jugando Con nuestros balones y pelotas ¿Quién nos cuida, Daniel? Los ángeles Los ángeles nos cuidan todo el tiempo Ellos nos vigilan Vamos a cantar Ángeles cuidándonos Vamos a hacerlo Mientras jugamos Ok, saquemos nuestros juguetes Danielito, saca tu juguete Cristo manda a su ángel Ángel, ángel, ángel Cristo manda a su ángel Mientras estoy paseando Paseando en el carro con papi y mami Siempre que estamos paseando Corriendo, jugando Los ángeles nos están cuidando Pablo, Luca y los soldados Pablo, Luca y los soldados Y todos estaban en el barco Los soldados y personas que estaban en el barco Tenían mucho miedo ¿Cómo hacemos cuando tenemos miedo? Mira, ellos estaban así angustiados Los soldados tienen miedo Sienten que el barco se va a hundir Tienen miedo Pero Pablo y Lucas no tienen miedo Pablo le da ánimo a todos Y les dice Por favor, coman algo Necesitan algo para comer Pablo sabía que ellos necesitarían fuerzas para nadar Cuando el barco se hundiera Así que Pablo y todos comieron Comieron pan, fruta Y más fruta Y más comida Y ahora todos se sentían mejor Pablo y Lucas dieron ánimo Y eso les dio fuerzas Para seguir adelante y sobrevivir Pablo contó a otros que Dios los amaba y los cuidaba Un poco tienen que comer Dijo Pablo a los del barco Un poco tienen que comer Hoy para estar fuertes Así en el barco todos comieron Pablo, Lucas y todos Se sintieron mejor ¡Wow! El barco se hundió Pero todos estaban felices Porque Dios los cuidó Y cuando Pablo y Lucas y todos los que estaban en el barco Llegaron a la playa de un lugar llamado Malta Estaban seguros La gente que vivía allí era muy amable Y los trataron muy amable Y les trajeron fuego Prendieron una fogata Pues tenían mucho frío Ellos los cuidaron Y los ayudaron Entonces ellos los cubrieron Con unas frazadas Con unas cobijas Los abrigaron Y así se secaron Y estuvieron calientitos ¡Qué bien se sentían ahora! ¡Qué felices estaban! Dios los había salvado ¡Yay! Dios cuidó de ellos Estamos a salvo ¡Sí! Todos estamos a salvo Dios nos ha cuidado en este viaje Por eso alistemos nuestros instrumentos Y vamos a dar gracias Cantando y alabando a Dios Las trompetas toquen Alabando a Dios Y vamos a ir marchando ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a ir marchando todos Las trompetas toquen ¡Vamos! Las trompetas toquen Alabando a Dios Los tambores toquen Y simbalos también Vamos cantando Al Señor Vamos cantando Al Señor Las trompetas toquen Alabando a Dios Los tambores toquen Y simbalos también Vamos cantando Vamos cantando Al Señor Vamos cantando Al Señor Las personas que viven en este lugar son muy amables Mira, nos han compartido alimentos Vamos a comer ¿Qué podemos comer? Manzanas Y también pan Qué bondadosos son quizás peces Y así Todos estuvieron a salvo Nosotros podemos ir En esta playa Por dos caminos ¿Pueden decirme cuáles son los dos caminos? A ver, ayúdenme a encontrar ¿Dónde está el letrero? ¿Dónde hay un letrero grande Que nos indique Los caminos de la playa? Aquí está Muy bien, Pablo Mira El primer camino se llama compasión Compasión es cuando tú ves que alguien necesita algo Y te animas a ayudarlo Así como Pablo y los habitantes de ese lugar ¿Ayudaron a quién? A todos los que estuvieron en este barco Amiguitos, estamos listos Vamos a ir por el camino de la compasión Vamos a ir por este camino Vamos, amiguitos Todos vamos a correr Vamos, corriendo, corriendo Vamos a llegar a la playa de la compasión Rápido, amiguitos Vamos, vamos Así como Pablo y todos los que estaban en ese barco Se animaron los unos a los otros Nosotros tenemos que tener compasión hacia los demás Y ayudar, ¿cómo podemos ayudar a los demás? Por ejemplo, si mami está muy cansada ¿Podemos ayudarle a limpiar la casa? Sí Por ejemplo, si nuestro hermanito está triste ¿Podemos tener compasión de él y ayudarlo? Sí También podemos compartir alimentos con otras personas Ok, amiguitos Así que los invitamos a que hagan esto siempre Siempre compartir con los demás del amor de Jesús Por eso vamos a cantar Ve y cuéntale a otros Vamos a cantar con nuestros instrumentos Así es, amiguitos Debemos contar a los demás Las maravillas que Jesús ha hecho con nosotros Cómo nos cuida Cómo nos ama Cómo nos ama Cómo nos da una familia Amén Dios nos ama mucho, amiguitos Y vamos a recordar que también podemos ir por el camino del ánimo Podemos ir Vamos corriendo por el camino del ánimo Todos vamos a correr hacia ese camino Es hacia allá, amiguitos Hacia allá Ahora, amiguitos Vamos a ir por el camino del ánimo Sí Vamos a ver Cómo podemos animar a otros Cómo podemos tener palabras bondadosas de ánimo Vamos, amiguitos Por este camino Vamos rápido Vamos a llegar a esta playa Y así sabremos cómo dar ánimo siempre a los demás Jesús se sentirá feliz Y nosotros estaremos felices Sí, amiguitos Vamos Hemos llegado aquí a este camino del ánimo Y en este camino, ¿qué encontramos? Que nosotros debemos dar ánimo a los demás Y qué es dar ánimo? Tener palabras buenas Palabras bondadosas Palabras que siempre ayuden a los demás Por ejemplo Si tu hermanito está triste ¿Tú puedes consolarlo? Sí Si alguien está enfermo ¿Podemos orar por él y consolarlo? Claro que sí, amiguitos Por eso, amiguitos Nuevamente con nuestros instrumentos Vamos a cantar Una palabra buena Una palabra muy buena Sí Puedo a todos dar Siempre ayudaría a Jesús Le agrada así Así es, amiguitos Jesús se siente muy feliz Cuando tenemos buenas palabras Cuando animamos a otro Cuando sonreímos ¿Pueden sonreír? Y ahora pueden abrazarse Vamos a abrazarnos Sí Este es el camino y la estación del ánimo Siempre debemos animarnos los unos a los otros Así que, amiguitos Los invitamos a que ustedes siempre tengan compasión Y animen a los demás Y siempre seamos como Pablo Y como Lucas Buenos misioneros Porque Jesús nos ama Nos vemos en la próxima historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!